...sobre eso se cierne una amenaza real, que es un bloque en el que no nos equivoquemos en una cosa, porque ahora hay un cierto intento de hacer del PP una especie de espacio político moderado. El problema es que en la dirección de la derecha en el Estado, quien marca la pauta es Vox, y el programa electoral es el de Vox. Pero en el tema de la migración, en el tema de los derechos nacionales, en el tema de los derechos LGTBI o los derechos de las mujeres, etc. Entonces, si hay y se conforma ese bloque, quien va a marcar la dirección programática, la dirección de la acción política de este gobierno, va a ser Vox. Y esto nos preocupa enormemente. Entonces, cuando nos preguntan, en definitiva, ¿y ustedes qué harán? Mire, hay formaciones políticas que todavía no han despejado el sentido y la orientación de su acción política en el Estado en los próximos cuatro años. Por ejemplo, no es descartable, y hay voces en el PSOE, que están planteando efectivamente que habría que dejar gobernar al PP. Pero hay gentes, como el Partido Nacionalista Vasco, que tampoco han aclarado definitivamente si apoyarían a fijo o no. Entonces, evidentemente, esta es la situación. Y yo agradecería que la gente dijera las cosas antes de que se vaya a votar, porque ha ocurrido que en las anteriores elecciones municipales nadie dijo que era capaz de alcanzar acuerdos con el PP e indirectamente con Vox, aunque no habría acuerdos formales, porque yo quiero recordar que en Durango Vox se retiró de las elecciones municipales para votar al PP, para que el PP quitara a H. Bildu de la alcaldía de Durango. Bueno, hemos visto lo que va a pasar en Bastida, hemos visto lo que va a pasar en la Diputación de Ipúzcoa, etc. etc.